¡Gracias por el regalo, guapísimo! Como si estuviera toda la vida aquí arriba, ¡vamos! Esto vamos para aquí con un peato profesional que no vea. Pero bueno, aquí vas a tener que montar todo, ¡vamos! Estas son las bollas. Esto es como ir en un avión, pero dándate el aire en la cara. Igual, no se menea nada. Y en turbulencias, pues bueno, turbulencias hay en todos lados. Bueno, aquí estamos con Francisco. Se ha portado, hecho, ¡vamos! ¡Genial, eh! Vamos a hacer un giro para que veáis granada. Deja la cámara estática, súbela un pelín la cámara. Nos enseñamos granada a nuestra izquierda. Aquí la tenéis, aquí no puedo soltar las manos. Allí, allí. ¡Vamos! ¡Muy bien, eh! De puta madre, estupendo. Recomendable eso. Recomendable para todos. Aquí ya tienes que subir todas, ¡vamos! ¡Venga! ¡Impresionante! ¡Hasta luego! 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 Gracias.